Hola chico, para los que no me conocen me llamo Eder Diachia Y soy de la ciudad de Santa Cruz ¿Estás listo? Tipos de amigos El que aparece cuando hay alcohol Chico, trae un poco de alcohol ¿Alguien dijo alcohol? ¿Acaso vos no estabas enfermo? No, ya me curé ¿Vamos a beber? El amigo Pocholo Eder, te cuento que ahora es el cumpleaños de Roberto ¿Vamos? Claro, a ver, voy a preguntar ¿Qué baja? ¿Qué? Mi amor, ¿será que ahora puedo ir al cumpleaños de Roberto? Vamos a salir entre amigos ¿No? No quiero Y mi amor, ¿será que puedo ir al baño que ya morino? El mala influencia Amigo, amigo, ¿salgamos ahora? Tengo que estudiar Pero va a ser solo un ratito Necesitas relajarte Después llegamos tarde siempre Solo va a ser una cervecita Llegamos temprano Ya vamos, solo una Vamos Dos horas después El ciberzombie ¡Piensa rápido! El gordito Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, papi, no, papi Buenas tardes, señora Me voy a dar una porción de papa Pero remojela bien en grasa Por favor, que chorre Que quede su grasita El peleón ¿Qué está mirando? ¿Querés pelear? Ah, está respirando mi propio aire Vení, vení, vení Toca el pecho ¿Qué? Vení El miedosito ¿Qué hace? No, 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 no Por favor, no ¿Qué es eso? Una cucaracha No, 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 no ¡Ay! ¿Qué tipos de amigos conoces? No, 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 no No, 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 no